Buenas noches, estoy muy contento de estar aquí en este marco tan precioso que es la Alhambra y ahora vamos a probar un tema que tengo grabado en España con Michel Camilo que se llama Tumos y se lo queremos dedicar al genio de la guitarra de todos los tiempos que ha habido que es Paco de Lucía. Tumos 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video